No voy a acabar, fue algo para pura mierda, no sirvo para nada, voy a ser un pinche doctor simi. ¿Qué tal compatriotas? ¿Cómo están? Soy Eduardo Lugo y me agarraron estudiando para el Enarm, solo para que sepan voy muy bien. Ayúdenme, ayúdenme. Y bueno, para los no médicos seguramente se preguntan qué chingados es el Enarm y por que un médico se orina cuando escucha o menciona esta palabra y más ahorita cuando estamos a un mes del Enarm. Y más ahorita cuando debería estar estudiando. Me cago en los santos. Pues el Enarm es esta prueba de oro en donde se decide el futuro de miles de aspirantes a realizar una especialidad médica en el bello país de México, en donde la más mínima diferencia nos puede solucionar el futuro al instante. Y bueno, a veces esta diferencia son 100 mil pesos porque al parecer hay gente que compra el Enarm por esa cantidad. Gente pendeja. Gente pendeja que espero arde en el infierno y sea castigada con 400 penetraciones. Entonces, ya sabrán, nos cuenta que es algo muy cabrón. Es un momento muy cabrón en nuestras vidas médicas. Y al igual que las fases del duelo, los aspirantes pasan por diversos momentos dependiendo de cuánto falta para el Enarm. Primero, entramos en la etapa a huevo. Esta etapa sucede cuando todavía no empezamos a estudiar para el Enarm, pero ya decimos a huevo lo paso, no mames que pendeja la gente que no lo pasa, no mames ya me dijeron que está bien, papa. Nos sentimos bien matadas callando y nos mentimos a nosotros mismos creyendo que somos unos pinches genios que tarde o temprano van a grabar un libro y lo vamos a leer 10 horas y vidas diarias. La siguiente etapa es la etapa vamos a organizarnos. Nos ponemos bien cabroncitos un año antes haciendo cronogramas y haciéndole a la chingada en donde ponemos todos los temas del Enarm y los dividimos en los 12 meses del año. Esta etapa se sobrepone a la etapa a huevo porque aumenta el nivel de nuestro a huevo. Nos decimos a nosotros mismos si puedo a huevo, tengo la verga de 27 centímetros y todos la van a probar. Posterior a estas fases utópicas empieza la hora de encarar a la mentira que nos estuvimos diciendo los 5 años de la carrera cuando abrimos el libro y nos damos cuenta que no podemos ni siquiera leerlo por media hora seguida porque estamos bien pendejos. Y en resumen nos damos cuenta que somos una pinche farsa sin chiste y nadie nos quiere. Entonces entramos en la tercera etapa que es la etapa no va a pasar el Enarm y en esta etapa nos damos cuenta que es muy poco probable que pasemos el Enarm porque en realidad si es muy poco probable que lo pasemos o sea estadísticamente es muy poco probable. Y hay varios fenotipos de esta etapa. Está el típico wey que se queja de todo, que su vida es deprimente y miserable y que es un chingo de contenido y que ni de pedo lo va a pasar. Por otro lado está este otro wey que dice yo en si voy a ser el Enarm nada más para calar wey, yo no voy con expectativas altas cabrón, nada más lo voy a hacer wey, igual quiero aplicar a Canadá y a Madrid entonces me vale madres wey o igual yo quiero ser un médico general un año para vivir la experiencia, ejercer ¿sabes? No, neta no pendejos, no señor, la neta es que están bien idiotas y lo saben. Se mienten a ustedes mismos tanto que neta ustedes se la creen, pero tú y yo sabemos que eres un idiota. La siguiente etapa es la etapa creativa, la etapa de ¿y si no me especializo? En este momento nos volvemos empresarios y planificamos ideas emprendedoras que nos hagan millonarios y exitosos sin ser especialista, es decir, le buscamos negocio a la profesión. Esta, en si es la etapa más realista, en donde estamos pensando más en el plan B que en el plan A, pero esto no quita el hecho de que estemos pensando más en esto que en estudiar para el Enarm, porque hay que aceptarlo, es más fácil decir no pasé el Enarm porque no estudié, a no pasé el Enarm y me esforcé un chingo. Posteriormente la etapa final llega a un mes antes de presentar al Enarm en donde estudiamos por miedo a la humillación, en donde por primera vez agarramos los pinches seteos y los leemos con miedo. Los leemos y nos orinamos al mismo tiempo porque tenemos miedo. Tenemos miedo de llegar a tu casa, ver a tu madre a los ojos y decirle, mamá, estudié cinco años para nada, te fallé, soy un fraude y ojalá me hubieras abortado con un gancho de ropa. En esta etapa estudiamos como pinches esquizofrénicos, no nos bañamos, tenemos post-its pegados en la pared, tenemos hojas de apuntes en el suelo, nos doremos unos pinches murciélagos que no verán la luz del sol en un mes. En esta etapa decimos, X, que estemos usando el mismo calzón tres días, lo importante es estudiar. Ah, ¿cómo? Eso solo lo hago yo. Lo bueno de esta etapa es que en esta etapa ocurre el nivel de estudio más eficiente, nos volvemos unas pinches máquinas que están esperando una violación inminente, una violación llamada Enarm. Y bueno amigos, al final del día es solo un puto examen, un examen que decide si somos o no somos nada en esta vida. Y la verdad es que no, cabroncitos. Un examen no nos hace más o menos estúpidos, no nos hace más o menos educados, o no nos hace más o menos chingones. Al final del día, amigos, es un examen, nadie se muere, a nadie le va a dar cáncer, hay una lista de peores cosas que pasan antes de no pasar en Enarm, como por ejemplo vomitar y cagarse al mismo tiempo, eso sí está de la verga. El punto es siempre estar con la frente en alto y si vamos a ser derrotados, hay que ser derrotados con gracia. Hasta para caer hay gracia. Y bueno, para finalizarles quiero desear mucha suerte de su Enarm, si lo pasan qué bueno, si no, no lo pasaron y ya fin. Si pasan el Enarm, procuren no estar preguntándole a todos que cómo les fue, porque no hay nada más molesto que el típico güey que quiere restregarle sus logros a todos. A nadie le importa, trágate tu orgullo, pendejo. Échale ganas, compañeros, hoy es momento de abrir ese CTO, abrir ese Exarmet, dejar de chaquetearse tanto tiempo y abrir un libro, porque al final del día nosotros decidimos esta dura vida llamada la vida de la medicina. Les mando buenas vibras y sin miedo a nada, compañeros. Yo soy Eduardo Lugo, reportando desde su imaginación. Hasta la vista, babies.